Previamente en Peaky Blinders, Grace, a pesar de ser un espía de la policía, se enamoró de Tommy Shelby, salvándolo. Mientras tanto, el inspector Campbell está re ardido, luego de que Grace rechazara su propuesta de matrimonio. La temporada 1 finalizó con este inspector apuntándole a la cabeza a Grace, y escuchamos un disparo. Es así como arrancamos con la temporada 2. Comenzamos descubriendo que Grace fue realmente quien le disparó al inspector, con el arma que tenía bajo su cartera, dejándolo muy malherido. Los sucesos de esta temporada ocurren 2 años después, luego de que Grace le dispare a Campbell. El inspector ahora camina con un bastón, y está con muchas ganas de vengarse. Estamos en el funeral de Freddy Thorne, ya que murió por la peste. Vemos que su hijo con Ada está más grande. Regresamos con los negocios de Tommy. Negocios que van muy bien, pero en este momento aparecen 2 mujeres misteriosas, que hacen explotar el Garrison, el bar de Tommy, como una señal de amenaza. Aquí estamos con los sujetos que hicieron explotar el Garrison. Ellos amenazan a Tommy con destruir su negocio y su familia, si es que no sigue sus órdenes. Así que Tommy al regresar a casa propone a toda la familia la expansión de la empresa, a Londres. Ellos primero no quieren, pero luego aceptan. Estamos con Tommy, Arthur y John. Ellos están en Londres, y deciden ir a divertirse, a uno de los clubes más exclusivos. El club de Sabini. Ellos piden sus tragos y se ponen a beber. Pero en ese momento, uno de los perros de Sabini les dice que no son bienvenidos aquí, y los quieren sacar del club. Así que aquí se arman las patadas. Los muchachos les parten su madre a los perros de Sabini. Aquí estamos con Chester Campbell, quien va a ver a Winston Churchill, el líder de la IRA. El inspector va a ofrecerle sus servicios para matanzas extraoficiales, y Churchill negocia con él. Volvemos con Tommy, quien está de vuelta en Birmingham, y recibe un mensaje de Sabini. Así que luego cuando está caminando por un callejón oscuro, unos sujetos lo interceptan y lo golpean hasta casi matarlo. Aquí conocemos a Sabini. Sabini le quita un diente y le dice que diga sus últimas palabras antes de que lo mate. Eres un payaso de mierda. Acábenlo. Pero en ese momento llegan los policías, con Chester Campbell, el inspector. Ellos salvan a Tommy. Estamos con Tommy en el hospital, y llega el inspector Campbell a amenazarlo, con mandarlo a la horca si no sigue sus instrucciones. Y ahora lo utilizará como un asesino. Así que Tommy, así todo moribundo, se va del hospital, porque ahí es una presa fácil para Sabini. Él va a ver a Alfie Solomons, un judío que está en guerra con Sabini. Alfie acepta y ambos se unen. Estamos con Winston Churchill, quien recibe una carta de Tommy Shelby, quien le pide una licencia imperial para exportar productos manufacturados. Ya sabes, cositas ilegales. El inspector Campbell le dice que no acepte, pero Winston Churchill le dice que como buen sirviente de la guerra que fue, le otorgará su licencia. Pero a cambio tendrá que asesinar a alguien en nombre de la corona. De vuelta con Tommy Shelby, él está buscando a los hijos de Polly, hijos que le fueron arrebatados en su juventud. Él da con el paradero de su hijo, Michael Gray. Él lo encuentra en una casa de los suburbios, y le deja la dirección de Polly para que vaya a verlo en cuanto pueda. Estamos con Arthur Shelby, quien es incapaz de controlarse cuando pelea, teniendo ataques de locura. Y mató a un muchacho a golpes. Así que Tommy le da unos consejos. Aquí estamos con Polly y Tommy. Él le dice que su hija murió, pero que ya tiene la ubicación de su hijo. Volviendo a los negocios, el garrison, el bar, se vuelve a reabrir. Pero Arthur, como estaba joneado luego de asesinar a un chico a golpes, está indispuesto y no quiere asistir, a pesar de que es su bar. Así que Tommy manda a uno de los niños que le dé un poquito de opio, para que esté bien high. Así que Arthur viene a la inauguración. Al día siguiente, Michael Gray, el hijo biológico de Polly, viene a verla. Volviendo con Tommy, Shelby le regaló una casa muy grande a Ada, su hermana, para lavar un poquito de plata. Y de paso va a visitar a Chester Campbell, quien está quedándose en el hotel de una de las putas más famosas de Londres. Tommy solo va a burlarse del viejo. Estamos en la casa de los Peaky Blinders, donde Tommy anuncia que comprará un caballo de alta gama. Pero en plena reunión, Michael Gray, el hijo de Polly, entra. Polly se opone a que su hijo entre al negocio. John le dice que lo deje entrar. Estamos en la subasta de uno de los caballos más caros. Ese caballo también la quiere comprar a una mujer. Pero Tommy al final gana la subasta. Vendida al señor Thomas Shelby. Aquí conocemos a la señorita May Carrington, una experta en caballos de carrera. Ella se presenta con Tommy y se ofrece a entrenar la yegua que acaba de comprar. Tommy se va y le dice que tal vez la llame. Y cuando él y los muchachos están por salir del establo, aparecen unos hombres de Sabine que quieren matar a Tommy. Pero nadie puede contra el maniático Arthur Shelby. Estamos con Tommy, quien va a reunirse con el inspector Campbell para recibir instrucciones. Ellos le ordenan matar a un general, un asesinato por parte de la corona. A Tommy no le queda de otra y acepta. Estamos en el club de Sabine y llega Arthur junto al resto de los Peaky Blinders. Ellos destrozan el lugar y se apoderan del club. De vuelta con Tommy, él está en el garrison. Su bar recibe la visita de May Carrington, la mujer que quiere entrenar la yegua que compró en la subasta. Pero que parece también quiere algo más. Tommy le propone echar un polvo. ¿Quiere coger conmigo, señorita Carrington? Aquí estamos con Michael Gray, quien acaba de cumplir 18 años. Todos convencen a Polly de dejarlo entrar a la compañía, así que ahora oficialmente es parte de los Peaky Blinders. Volvemos con uno de los personajes más elocuentes, que me da risa escucharlo en latino. Alfie Solomons, quien se reúne con Sabine. Aquí ambos se amistan de nuevo y escriben sus condiciones. También acuerdan echar a los Peaky Blinders de la ciudad. Estamos con Tommy, quien fue a la casa de May Carrington. Él dice que se le acabó el aceite, pero ya sabemos a qué realmente vino. Estamos con Michael Gray, quien va a tomarse un trago con este negro que es parte de los Peaky Blinders. A un bar, al Marcus The Lord. Ellos no son bien recibidos. Y un tipo quiere votar al negro, así que se arma la pelea. Hasta que reconocen que son Peaky Blinders y los dejan ir. ¡Es el hijo de Polichel, mi idiota! ¿Acaso eres suicida? Así que Arthur junto a John van a destruir el bar. Mientras tanto, Tommy y May Carrington echan un polvo. Pero parece que a Tommy no le gustó mucho. Porque ya en casa agarra el teléfono y llama a Grace. Pero responde a su nuevo marido. Hola. Todavía yo te espero. Hola. Aunque yo sé que tú no vas a volar. Estamos con Arthur, quien fue en representación de los Peaky Blinders a una reunión con Alfie Solomons. Pero en esta reunión, Alfie los traiciona y mata a uno de los generales de Tommy. Culpando a Arthur, él es el único que sale vivo de la reunión y se va preso a la horca. Mientras tanto, Sabine, quien estaba aliado con la policía, van a detener al resto de Peaky Blinders. El inspector Campbell se lleva a Michael Gray. De vuelta con Tommy, está re ardido por todo lo que le hizo el inspector. Quien lo cita en una iglesia, para darle más instrucciones. El viejo le dice que hizo todo esto para que no se desconcentre sobre su misión, que es matar al general. Así que a Tommy no le queda de otra, solo acceder. Aquí Tommy vuelve a casa y está en la mierda, y recibe una propuesta inesperada de Esme, la mujer de su hermano, la gitana con la que lo casaron en la temporada anterior. Ella le dice, ¿Sabes qué? Podemos irnos a Francia, solo los dos. Pero Tommy le dice, ve con tu esposo y si te escucho otra vez decir esto, te juro que te mato. Estamos con Polly, quien va a ver al inspector Campbell. Él le muestra una orden para liberar a Michael, pero a cambio quiere sexo. Polly al inicio no quiere, pero luego accede. Estamos con Grace. Ella le dice a su esposo banquero que irá a visitar a su tía. Muy hermosa como para ir con una tía medio ciega. Se arregla muy bien y va a ver a Tommy. Ah, porque pasa que ella lo llamó, y le dijo que quería verlo. Ellos se reúnen, pero como ya conocemos a Tommy, primero crea un poco de tensión sexual. La manda a la mierda por un rato para luego llevarla a pasear. La lleva a conocer a Chaplin, y luego se la come. Todo parece que va bien, pero ella le dice que quiere tener un hijo con su esposo. Lamentablemente no pega, y su esposo cree que ella es el problema. Al día siguiente Tommy va con la potra, la señorita que es amante de los equinos. Él va a decirle que están yendo demasiado rápido en su relación, y que no quiere involucrarse mucho. Estamos con Arthur Shelby, él está hasta el culo en la cárcel. Pero hoy es su día de suerte, y es que vienen a sacarlo. Así que el maniático ha vuelto. Mientras tanto Tommy va a negociar con Alfie, y a pesar de todo lo que pasó quedan en un buen trato, para que así Tommy controle a la policía. Aquí Tommy le dice al resto de los Peaky Blinders que ataquen los locales de apuesta de Sabini, y que quemen todas las licencias. Estamos en el hipódromo, hoy corre el caballo que compró Tommy, y recibe una visita inesperada de Grace. Quien viene a decirle que está embarazada, y que el estéril era su marido, así que lo dejó. Aquí Tommy localiza al mariscal que le ordenó matar la IRA, a través del inspector Campbell. Aquí la misión se le complica un poco a Tommy, pero logra matar al mariscal, en nombre de la corona. Luego va con Sabini, a decirle que todas sus licencias están siendo quemadas en este momento. Sabini está re ardido, pero no puede hacer nada. Pero en ese momento llegan unos policías y se lo llevan. Mientras tanto, Polly ubicó al inspector Campbell, y ahora se va a vengar por lo que le hizo hacer, y lo mata. Mientras tanto, los Peaky Blinders ya se apoderaron de los clubes de apuesta de Sabini. Estamos con Tommy Shelby, los policías lo llevaron a un descampado para matarlo. Esto por órdenes del inspector Campbell. Pero uno de los asesinos lo salva, diciéndole que Winston Churchill quiere hablar con él más adelante. Así que Tommy, extasiado luego de casi morir, regresa a casa. Estoy pensando en casarme. Y así se termina la temporada 2 de Peaky Blinders. Pero si quieres ver la temporada 3, asegura de estar suscrito. Y si quieres ver otro tipo de historia, pues pásate por la descripción o por el canal. Que hay muchas muy interesantes. Ah, y también coméntame que tal de Gaeto o Michelleby. Esto fue todo por mi parte, un abrazo a todos. En especial a los que se quedaron hasta el final.